hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de wars mobile primero que nada like y suscriban a muerte que es lo más importante activa la campanita por si no te quieres perder nada y pues por si no es actualizado tienes el apk actualizado completamente en lo que es el comentario fijado bueno la actualización para pues llegó tarde como siempre llega la de android llegó como dos horas después de que salió la actualización para pc y consolas pero lo importante vamos a hablar detalle de esto y es la nueva configuración gráfica que ha ayudado mucho a que el juego sea mucho mejor optimizar en cierto punto bueno dependerá de tu dispositivo así que para probarlo debería de probar otro dispositivo a ver qué tal te va y bueno si te va mal te sientas si te va bien perfecto me alegro mucho por ti y el tema pues como siempre lo recomiendo en el tipo de sobrecalentamiento que ahorita no he notado tantas temperaturas exigentes como en otras actualizaciones igual siempre es recomendable jugar con un fun cooler porque al día de hoy en juegos pesados como lo que es el verso 9 se recomienda utilizar fun cooler si va a jugar a lo largo de más de dos horas y media en tus sesiones de juego en fin vamos a darle a la opción de configuración gráficos y es que ahora tenemos configuraciones gráficas más avanzadas por así decirlo recuerde que yo les dije que era bueno que sacaran la opción de las sombras bueno y no guarda no hay clases lo más recomendado en la calidad de la sombra es siempre todo ponerlo en bajo la sombra es un problema que siempre la optimización en cualquier tipo de juego ya sea en pc o en móviles en dado caso que puede configurar mucho este estilo de gráficos en fin yo utilizo esta configuración pero es una configuración que utilizo para que el juego vaya estable mientras estoy estremeando mientras grabó vídeos mientras juego por muchas horas ahora y yo te cambiaría de aquí tanto para dispositivos gama media media alta en vez de calidad visual ponerla entre medio y bajo no estaría mal o sea yo la tengo en alto parece un poco mejor y los cuadros por segundo yo lo tengo en sí límite a veces es bueno tenerlo entre alto o medio o la estándar estándar creo que si no estoy mal debería ser 30 fps medio 45 fps alta entre 60 a 90 y sin límite pasaría de los 90 fps en dado caso tu dispositivo tiene una pantalla mayor a 90 hercios en dado caso por la pantalla que utilizo tiene una pantalla mayor a 144 hercios algunos dispositivos móviles tienen pantalla de 120 hercios o 90 hercios es muy raro tener pantalla al día de hoy de que tengan 60 hercios en lo que es la pantalla que ustedes utilizan en calidad de aumento de resolución esto tiene que ver mucho con el de ese lado del juego si no estoy mal la carga de textura del juego incluso creo que lo dice también de que aumenta la resolución del juego y la calidad del renderizado si básicamente como lo había comentado tiene que ver mucho con el renderizado yo lo tengo en alto porque actualmente pues el post procesado y el renderizado de mi dispositivo no es malo así que lo que recomiendo en dispositivos que ustedes tengan o algo por el estilo pónganlo en alto para probarlo pero si miran algún que otro problema con la calidad de aumento de resolución pónganlo en bajo les explico en modo multijugador es bueno que lo tengan en bajo en modo resurgimiento es bueno tenerlo en alto y en verdad es bueno tenerlo también en alto más que todo porque son mapas gigantes o mejor dicho mapas este de bares royales de resurgimiento en los cuales puedes apremiar tener la mayor cantidad de visión y neutralizado del mapa posible las sombras todas bajas el resplandor en no el streaming pues lo tengo en sí ustedes pueden ponerlo en no que será más recomendable con posición como siempre 120 y pues lo demás sería brutalmente personalizado ok algo ya que hay esto rápido entonces gama media media alta entre alto y medio podría estar bajo no estaría mal muy bajo sería para dispositivos gama media este que estuvieran rozando casi lo gama baja porque si hay dispositivos que si pueden correr warzone mobile entre 30 a 40 fps ok pues los metidos de 4 por segundo yo lo dejaría en estándar si es posible medio o alto dependiendo del dispositivo si tu dispositivo en gama media alta y te da la opción ponerlo entre medio y alto o si quieres forzar y probarlo de sin límite probar no hay problema alguno en hacerlo la verdad luego tenés la resolución que puede estar en medio yo normalmente la tengo en medio no lo utilizo en otro tipo de resolución no lo pondría en baja porque actualmente la resolución como lo dice actualmente el juego establece el objetivo de resolución de renderizado del juego y pues está bien que lo tenga en medio y ustedes han visto los gráficos así que no está mal y luego tendríamos la calidad de aumento de resolución que ya dije que bueno tenerlo en alto el resolvimiento y en verdans y en modo multijugador bueno tenerla en baja la sombra siempre completamente en baja y lo demás por ahí esta será una configuración gráfica muy estable haciendo pasis en whatsapp mobile en fin vamos a una partida y como siempre muchas gracias por el video claro que si a la gran puta No era mierda, ¿eh? Voy a poner esta torreta allá al fondo En la escopeta Si sale el rodillo Sexto 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 A ver Reclaimer, reclaimer contra reclaimer Sexto 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 ¡Suscríbete!